El deporte está ligado con la humanidad desde sus inicios y nuestra universidad cuida el bienestar integral de sus atletas. Acompáñenos a ver la colaboración con el entrenador Lauro Maldonado sobre este tema. Amigas, amigos de Multiverso Was, en esta ocasión vamos a platicar de dos conceptos que son por demás importantes. Por un lado vamos a platicar el concepto del deporte y por el otro el concepto de la humanidad. Ambos conceptos van de la mano y siempre han coexistido y pues bueno hablar de deporte es tan antiguo como hablar de la propia humanidad ya que desde sus orígenes el ser humano mediante manifestaciones de índole física, mediante esta práctica de juegos tan inocentes como tal ponía en práctica obviamente su sentido de supervivencia al momento de tener que salir a hacer una recolecta de alimentos, cacería o moverse simplemente de alguna región por las incremencias del tiempo pues ya estaban dando muestras de movimientos corporales que a la postre lo llevaron a desarrollar lo que conocemos como activación física y después tiempo después lo que se conoce ya de manera reglamentada y ordenada como el deporte. Y es precisamente que hasta la fecha seguimos hablando de estos conceptos y si tú te dedicas a realizar alguna actividad física o algún deporte o mejor aún si eres responsable de algún deportista o equipo deportivo dentro de la Universidad Autónoma de Zacatecas o fuera de ella tienes que tomar en cuenta ciertos factores y como lo son el factor emocional, el factor psicológico, el factor académico, el factor social por supuesto y el factor intelectual del ser humano desarrollado junto con el factor deportivo. No solo para entregar deportistas de alto rendimiento o exitosos o ganadores de trofeos o medallas sino para entregarle a la sociedad seres humanos tan tan adecuados para los mismos retos que la sociedad exige. Y para muestra un botón es que el equipo de fútbol de tercera división premier de la Universidad Autónoma de Zacatecas llevó a cabo en su desarrollo el plan del desarrollo integral del futbolista que constaba en pulir antes que lo deportivo pulir estos otros aspectos, este tipo de factores para entregarle a la sociedad seres humanos de bien, seres sociales integrados a las necesidades que la misma sociedad nos está exigiendo pero que a la vez no descuidaran su aspecto y desarrollo deportivo. Tal es así que dicho equipo, la tercera división premier de la Universidad Autónoma de Zacatecas llegaron a conseguir logros importantes como terceros lugares, segundos lugares y campeonatos nacionales dentro de la especialidad teniendo en cuenta este tipo de factores. Antes de tocar una pelota de fútbol el futbolista de esta categoría ya estaba inmerso en su quehacer académico ya estaba en la lectura de algún libro, ya estaba teniendo en cuenta trabajos de bienestar social y obviamente de empatía entre otros valores arraigados mediante el deporte. Así que si tú vas a practicar algún deporte o eres responsable de algún equipo deportivo no te olvides que el deporte está llevado a cabo por seres humanos y debes tomar en cuenta estos factores antes mencionados para más allá de entregar buenos deportistas darle a la sociedad buenos seres humanos. Muchísimas gracias.